El pasado 13 de agosto cerca de mi casa a cuatro cuadras aproximadamente ha sucedido algo espantoso abasante, increíble, sin nombre. Soy Adrián Estanciero y este es mi informe. En la mañana del lunes del 13 de agosto de 2012 se descubrió en un hotel alojamiento conocido como Scorpio ubicado en la calle 1 y ruta 1 del barrio de San Fernando, ciudad de la banda Santiago del Estero, Argentina el cadáver de una perra color negro que fue violada y posteriormente asesinada. Personal policial de la comisaria 47 recibió el aviso del empleado del hotel alojamiento y al llegar al lugar confirmó el hecho. Según informó a Nuevo Diario, la empleada del lugar alrededor de las 6 de la mañana del lunes pasado 13 se dirigieron hacia una de las habitaciones ya que el sujeto que había ingresado horas antes no se había retirado del lugar. Al ingresar descubrieron un bulto tapado con las sábanas y alcanzaron a utilizar las patas del animal por lo que realizaron la correspondiente denuncia. Personal de la comisaria 47 realizó una serie de investigaciones para encontrar al sujeto ya que se comprobó que la perra presentaba evidentes signos de haber sido violada por ambos accesos y al parecer el acusador la había cedado ya que no se encontraron señales de lucha en el lugar. El juez de Tuno de la ciudad de la banda, doctor Ramón Gómez, ordenó que se inicia la correspondiente investigación a quien encontrar al depravado sujeto. Un taxista bandeño cuya edad o sirve entre 30 y 40 años, soltero, es buscado sospechado de ser el autor del dicho ataque. Así trascendió ayer martes 14 de agosto del 2012 en los tribunales bandeños luego de que el personal de la seccional 47 se reuniera con el juez y este le requiriese instruir la información sumaria y quizás remitirla al juzgado. El aberrante incidente habría sido protagonizado por un taxista bandeño que el lunes pasado habría ingresado al hotel de alojamiento con una perra y abonó dos turnos. Al parecer en su transcurso el sujeto habría dejado al animal y luego asfixiado según el resultado de los análisis hechos por el veterinario de la policía. Asimismo, ayer declaró el propietario del taxi y reveló la identidad del sospechoso quien no se presentó a trabajar. El caso es tratado en base a una información sumaria, pero en las próximas horas el supuesto autor sería el acusado de violar la ley 14.346, la cual ampara y protege a animales de cualquier vejación o maltrato. Por ende, es probable que hoy el magistrado resuelva su detención, la cual fue requerida oficialmente en las vísperas del abogado Horacio Pato. Acabamos de hacer una presentación de índole legal en la cual le solicitamos a su señoría como representantes de diversas organizaciones, protectores de animales, voluntariados y personas comunes que se han sentido tocadas por la gravedad de la situación. Como les digo, hemos hecho una presentación en la cual le solicitamos al juez la aplicación de la ley de protección animal, que lamentablemente desde hace tiempo es letra muerta, no solamente en Santiago, sino en muchos otros lugares del país. Habida cuenta que, bueno, si bien está vigente no se la aplica, pero creemos que estas situaciones, tanto la que ha sucedido aquí en la banda como la que ha sucedido en Bandera hace poco, ameritan perfectamente la aplicación de esta ley a los efectos de centra precedentes y transmitir un claro mensaje a la sociedad respecto de que los animales son seres vivos y no son cosas que pueden ser usadas, por así decirlo, o bien sometidas a tratos crueles, a vejámenes y diferentes torturas que lamentablemente con las personas que me acompañan vemos a diario en diferentes lugares. Lo que se busca con esta ley es sin duda proteger a los animales. Así es, exactamente. Es una ley de índole de derecho penal. Es una ley que establece una pena de prisión de 15 días a un año a quien inflija a los animales malos tratos o que los someta a los animales a torturas, a experimentos e inclusive tipifica como delito esta ley que comete maltrato a quien abandona a su suerte a un animal o bien no alimenta en debida forma a un animal. El Estado acudió a los tribunales acompañado por numerosas mujeres que arribaron con mascotas y adelantaron que este sábado 18 realizaran una marcha en la Plaza de Libertad.